¡Suscríbete! Y el gatillo fácil, así también como en la lucha por el derecho a la vivienda, él ha producido un importante material bibliográfico en cuestiones como los proyectos antiterroristas o la ley del arrepentido, ha tenido una importante labor como asesor legislativo en cuestiones de derechos humanos, ocupando cargos en los bloques de legisladores de Izquierda Unida desde principios de la década del 2000, tanto en el mandato legislativo de Patricio Echegaray como en el de Marcos Wallman. Vamos a escuchar ahora la entrevista. Tal como lo informáramos al público en el programa anterior de Aligar Mi Amor, el pasado 22 de julio, la Liga, a través de una delegación integrada por su presidente, José Yulman, y de la que formaron parte también Malena Silveira, Isermo Rubio y Gerardo Echeverry, participó en una reunión virtual, en una conversación virtual, con la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, la antropóloga Sabina Frederick, para hablar de temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y con el crecimiento de algunos discursos de mano dura y de permisividad hacia la violencia estatal que surgen tanto en ámbitos comunicacionales como en espacios políticos e incluso hacia el interior del gobierno. Por eso es muy útil en esta nueva ocasión tratar de ahondar en saber de qué se trató esta entrevista. Para ello, estamos en comunicación con Gerardo Echeverry, con quien hablamos esta semana, y le preguntamos, en primer lugar, ¿qué evaluación hacía de la reunión de la Liga con la Ministra de Seguridad, Frederick? La evaluación de la reunión con la Ministra Frederick es, sin lugar a duda, positiva. En primer lugar hay que señalar que es la segunda entrevista que mantenemos. La primera fue con otros organismos de derechos humanos al principio de la gestión de la Ministra. Y para esta segunda ocasión, lo primero que hay que destacar es que los compromisos que ella había asumido de derogar una serie de normativas perjudiciales para los derechos humanos que había sancionado la administración anterior a través de normativas internas del Ministerio de Justicia, fueron derogadas, con lo cual, desde ese punto de vista, se cumplió plenamente lo que había prometido. También hay otras medidas en curso que son indudablemente favorables. Y la reunión fue una reunión muy buena porque tanto la Ministra como sus colaboradores se colocaron como corresponde, como integrantes del Estado, asumiendo sus responsabilidades como tales y no eludiéndolas, y no como otras veces que quienes están en el Estado se ponen en opinadores como si fueran alguien de afuera y no parte de los responsables de los hechos que están sucediendo. ¿Cuáles fueron los principales temas de conversación que abarcaron en la reunión con la Ministra? Hubo varios temas de conversación, entre otros una propuesta de la Liga acerca de la necesidad de conformar algún espacio público no estatal donde no haya personas rentadas ni nada de eso, pero que sirva para tener un contacto con el Estado que permita amplificar los reclamos de la sociedad y, cuando sea necesario, algún tipo de mecanismo para que el Estado trate de prevenir algunos hechos graves o actuar rápidamente para hacerlo cesar. Por otra parte, se habló de muchos temas de la educación, de la cultura represora, de la necesidad de reforma, incluso de parte de la Liga planteamos la necesidad de reforma del Poder Judicial como uno de los elementos también para limitar o hacer cesar estas prácticas hubo acuerdo en que se trata de cuestiones sumamente complejas nadie cree que solamente por modificar una norma va a cambiar la actitud del personal policial o de las fuerzas de seguridad, por ejemplo se necesita mucho más que eso, mucho más que una simple educación hay que trabajar en muchas direcciones y con muchos sectores ¿Considerás importante que la Ministra reciba en este momento a un organismo para hablar de estos temas? El punto de vista de los organismos de derechos humanos y en especial el nuestro desde la Liga son importantes porque son un punto de vista claramente comprometido con el derecho a la vida claramente en contra de las torturas, de las demás violaciones de los derechos humanos cometidas por el personal policial del gatillo fácil y además con una trayectoria de muchos años de crítica a la violencia institucional desde ese punto de vista entonces creemos que es fundamental que se acepten, primero que se acepten las críticas y segundo que se acepte también y que haya un contacto directo entre las posiciones de los organismos de derechos humanos y el Estado a diferencia del Estado encubridor y del Estado que expresamente ponía la propiedad por encima de la vida en el periodo anterior tenemos ahora una Ministra de Seguridad que considera que la vida debe ser defendida ¿Qué importancia considerás que tiene Gerardo en este momento en que uno ve que reaparece tanto un discurso como incluso prácticas específicas de parte de funcionarios y comunicadores mediáticos que vuelven a traer los planteos de mano dura o de restricción de los derechos que esta reunión se haga y que incluso la Ministra valore la presencia de la Liga junto a ella? La lucha contra el discurso de mano dura es una de las principales cuestiones en juego y esa lucha contra el discurso no es solo contra el discurso mediático sino contra el discurso de los organismos judiciales a través de su práctica contra el discurso de los fiscales que no acusan a los policías cuando matan a alguna persona por la espalda contra el discurso de los políticos que plantean que hay que perseguir y aún privar de la vida a cualquier persona acusada o sospechosa de cometer un delito todo esto indudablemente es parte fundamental de la tarea de los organismos de derechos humanos y también del Estado el Estado tendrá que hacerlo a través de la modificación de sus normas y los organismos de derechos humanos y movimientos sociales debemos dar una importante lucha en los medios de comunicación donde también debe actuar el Estado pero son distintas las funciones de cada uno de nosotros Por último y para ir cerrando la entrevista ¿Cuáles consideras que tienen que ser los planteos en la materia en cuanto a reclamos al Estado como también propuestas concretas? ¿Y cómo pensás, para terminar ya, que puede darse la articulación entre movimiento popular y Estado para resolver estas cuestiones tan fundamentales que hicieron en la entrevista? Los movimientos sociales y organismos de derechos humanos tienen mucho que hacer para garantizar que en nuestro país pueda cambiarse esta cultura represiva Esto de ninguna manera significa que se va a lograr evitar los casos de gatillo fácil y las torturas y demás crímenes cometidos por las fuerzas policiales y de seguridad pues son propios de todas sociedades iguales Entonces la única forma de ponerles fin sería modificar totalmente esta sociedad Pero sin ninguna duda una amplia participación social permitiría por un lado denunciar debidamente los hechos que se cometen y por otro con un Ministerio de Seguridad que sea respetuoso de los derechos humanos ayudarían no solo a prevenir esas conductas sino también a reprimirlas cuando ocurran En este sentido también nosotros desde la Liga insistimos en la necesidad en cada una de las provincias de que se respeten protocolos básicos y además que haya organismos de control de las fuerzas policiales y de seguridad El Ministerio de Justicia no es directamente responsable de eso pero sí puede influir en las provincias a través de distintos mecanismos y ese fue uno de los temas que tratamos Pasó Gerardo Echeverry, abogado leguista, gran referencia al derecho argentino por aligar mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video